Evangelio de hoy jueves 3 de noviembre Muy buenos días en este jueves después de haber celebrado en estos días días intensos de oración celebrando los santos y a todos los fieles difuntos nos encontramos con un evangelio que quiere reparar nuestro corazón que quiere fortalecernos y consolarnos a la vez Jesucristo nos habla con dos parábolas, una de la oveja perdida y como el pastor sale a buscar esa oveja una oveja que entre otras muchas cosas se deja encontrar también y es la mujer que pierde la moneda, que pierde el drama y que después de barrer mucho pues la encuentra y corre a los vecinos a decirles mirad que estoy contenta, alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido y el resumen que nos hace el Señor es lo que nosotros tenemos que experimentar y sentir nos tenemos que alegrar porque en el cielo hay más alegría por un solo pecador que se convierta que por 99 que se creen ya convertidos Jesús sale a buscarnos a cada uno de nosotros pero nos tenemos que dejar ayudar, ayudar por él y él así hará que nuestro corazón realmente se convierta lo perdido es buscado por el Señor y es encontrado en sus brazos misericordiosos buen día en el Señor